Música Mi amiga Nadia, mándale saludos a la gente de Los Mochis Un saludo para mis amigos de Los Mochis Que lastima que no hayan venido todos mis amigos Que están allá, saludos para todos, Dios los bendiga Un abrazo y un beso ¿Cómo te sientes estar aquí en el Cervantino? Muy emocionada, muy contenta, nerviosa y feliz y un poco de todo ¿Qué representa para ti en tu vida artística este momento? Representa uno de los logros más grandes de los que yo me había propuesto Hacia algunos ocho años cantar en el Cervantino Y pues estoy muy feliz y muy contenta por estar aquí ¿Qué viene para Nadia próximamente? Mucho trabajo si Dios quiere Qué bueno, ¿a quién le dedicas a esta actuación al día de hoy? A mi familia, a Dios, al público y principalmente a la señora Lola Beltrán Con mucho cariño ¿Qué representa para ti Lola Beltrán? Platícanos Un ejemplo a seguir, desde que tenía seis años Mi mamá me enseñó el primer tema a mis seis años Y pues crecí con las canciones de Lola Crecí con ellas y pues es una gran admiración que siento por ellas ¿Cuál es la canción que más te gusta? Me gusta mucho Dos Almas y La Cuenta Perdida Oye pues ándale, un saludo para toda la gente que trabaja aquí en esta casa Sinaloa Claro que sí, un saludo para todos ellos que han hecho un gran trabajo Nos están representando dignamente a Sinaloa Muchas felicidades a todo el personal del ICIC y gobierno del estado A todos, a la licenciada Borealista Miranda y a todo su equipo de trabajo Muchas gracias ¿Vienes a la clausura? No sé, todavía no sé Ánimo El lunes vamos a estar ahí con la compañía Folclórica también, si Dios quiere Ánimo, vamos a lo darte Gracias ¡Suscríbete al canal!